En la localidad de Locera sesionó el Consejo Municipal de Melipilla, el cual debatió sobre las disposiciones que permitirán ordenar y proyectar a esta localidad rural perteneciente a la comuna de Melipilla. Tras un año y meses de análisis, conversaciones y escuchar la opinión de los vecinos, el documento final está listo para ser aprobado con las consideraciones propias del tema que aún pueden tener los concejales. Cuando ha habido distintos talleres, reuniones, conversaciones con las organizaciones, el día hay una ordenanza que permite al Consejo Municipal tomar decisiones, el Consejo se ha dado una tarea de numas más, definir de cara a la gente, además en un consejo también con público acá en Pomaire y revisar cada artículo e ir aprobando la ordenanza, tener una ordenanza que nos permita trabajar tanto a la municipalidad como al gobierno y a los propios pomaderinos por un buen futuro de Pomaire, rescatando las tradiciones alfareras, el turismo y la gastronomía de Pomaire. Así que estamos trabajando muy duro para sacar esto rápido en un mes y generar programas e iniciativas que permitan recuperar las tradiciones que producto del desorden se pierda. Tras la decisión del Consejo de aplazar en un mes la aprobación de la ordenanza, vino la opinión del presidente de la Junta de Vecinos, Luis González Santis. Ha sido una sesión bastante importante para Pomaire, dentro de los temas que normalmente propone el Consejo a nivel de comuna, también se ha propuesto el borrador de lo que es la ordenanza municipal para Pomaire. Y bueno, en realidad como esperábamos, o sea, hay algunas opiniones que dentro de los puntos que hay, hay algunas personas que no están de acuerdo como al 100% y en otras que están proponiendo mejorarlas incluso. Dijo el dirigente vecinal que ha sido decisivo escuchar la opinión de las organizaciones para alcanzar una ordenanza que favorece a la localidad de Pomaire. El trabajo que se hizo con las instituciones y con las personas que estuvieron asistiendo está en un buen camino. De hecho, la situación, yo me atrevo a decir un 95% de todo lo que está ahí, yo creo que los vecinos están tranquilos. Ahí hay solamente un par de puntos y no más de eso que es en cuestión y que eso es lo que al final de todo se va a ver con los concejales y con jurídicos para ver de qué forma se puede, digamos, arreglar un poco y que eso sea una situación consensuada para la comunidad.